Saludos gente, aquí Mike de CinePR y esto es todo lo que tienes que saber de Mortal Kombat en 3 minutos o menos. Desarrollado por Midway, basado en una idea de Ed Boon y John Tobias, originalmente iba a ser una adaptación en videojuegos de la película Bloodsport, pero no se llegó a un acuerdo, aún así le rindieron tributo con el personaje de Johnny Cage. Películas como Enter the Dragon, Bloodsport y Big Trouble in Little China también influenciaron el juego, La historia, los 7 mejores artistas marciales tienen que participar en un torneo secreto que se celebra cada 50 años para decidir el destino de la Tierra. Por los pasados 499 años, Goro ha sido el campeón de Mortal Kombat y si gana este torneo, las fuerzas del emperador Shao Kahn podrán invadir nuestro planeta. Por cierto, el premio del ganador es no envejecer por los próximos 50 años entre los torneos. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Cuando el juego estrenó en octubre 8 de 1992, se volvió un éxito inmediatamente entre jóvenes y adultos. Nunca un juego había mostrado tanta violencia en un arcade y entre este y Night Trap, La controversia fue tanta que se crearon las clasificaciones para los juegos por la ESRB. La Mortal Kombat Mania era tanta que se ordenó hacer una secuela que estrenó al año siguiente. Y esta es solo la primera de 10 secuelas que sin contar las ediciones especiales y spin-off, hacen que la franquicia tenga 11 juegos principales. Además, se hicieron cómics, juguetes, una película y una serie animada, y la película live-action PG-13 dirigida por Paul W.S. Anderson con el clásico tema Por cierto, Cameron Diaz iba a interpretar a Sonja Blade, pero dejó el papel antes de comenzar a firmar tras lastimarse una muñeca y Jean-Claude Van Damme rechazó hacer el papel de Johnny Cage en la película por hacer el del coronel Guile en Street Fighter. La película está basada principalmente en el primer juego, pero utilizó múltiples elementos del segundo ya que se planeaba hacer una trilogía, pero Mortal Kombat Annihilation fue tan mala que esto nunca pasó. Las posibilidades de una nueva película volvieron a surgir cuando el fan trailer de Mortal Kombat Rebirth fue publicado en el 2010 por Kevin Tancha Rowan. Este hizo el trailer para vender la idea de un reboot a lo Batman Begins a WB, Warner Bros. no compró la idea de hacer una película, pero sí dio luz verde para hacer una webseries que eventualmente se convirtió en Mortal Kombat Legacy, lo cual me da flashback de Mortal Kombat Conquest. Por culpa de su jinko y después de un crossover con DC Universe, los juegos también tuvieron que hacer su propio pseudo-reboot en el 2011, con Mortal Kombat 9. Y el resto es historia. Y eso es todo lo que tienes que saber de Mortal Kombat en 3 minutos o menos. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!